El municipio de Sonson se encuentra nuevamente entre los ganadores de la convocatoria de estímulos Antójate de Antioquia. Este nuevo logro se obtiene en gran medida al trabajo que durante los últimos años se viene adelantando en el municipio a través de la unidad de emprendimiento. Que Sonson figure en el listado de ganadores, en el selecto grupo de ganadores nuevamente es de mucha motivación y también de ejemplo para que otros emprendedores y empresarios crean que se puede crear. No es fácil llegar a este punto, es un proceso muy largo, el año pasado obtuvimos uno, nos empezamos a visionar y a fijar la meta de este año, volver a ganar y pues gracias a Dios lo logramos. Yo creo que la economía naranja en el municipio se ha estado moviendo mucho, los muchachos muy juiciosos han estado participando en todos los procesos de formación, tanto pues con la gobernación que ha sido como el aliado principal de nosotros, de la Secretaría y de la Unidad de Emprendimiento, la Secretaría de Productividad ha sido un aliado muy importante para nosotros. Adicional a eso pues tenemos otras instituciones que nos han colaborado mucho y tenemos pues en este momento profesionales con asesorías dirigidas y personalizadas, entonces yo creo que es aprovechar pues todos estos espacios y seguir. En esta oportunidad el incentivo fue para Queso Sonsoneño, una empresa con tan solo tres años en el mercado. Creímos en el gran potencial lácteo que tiene Sonson y decidimos pues hacer como una transformación de la leche en el mismo municipio. En el último año hemos sido pues merecedores de tres premios, dos por parte de la gobernación, uno por parte del municipio, el último que obtuvimos fue ahorita este mes, octubre, Antójate de Antioquia. Para nosotros ha sido pues como de gran motivación obtener estos premios porque nos muestra que crear empresa no es fácil, pero es posible. Que hemos estado donde muchas personas llegaron, se rindieron, pero nosotros hemos perseverado pues como en el intento. El premio que obtuvimos ahorita es un premio de incentivos, es un premio que nos van a dar para compra de maquinaria, el premio nos lo da la Secretaría de Productividad y Competitividad de Antioquia a través de la gobernación, también obtuvimos el premio de Sonsones que nos da la Alcaldía Municipal y yo creo que es un triunfo de todos, de muchos, de todas las personas que nos han acompañado pues a lo largo de crear esta empresa y que nos incentivan a seguir creando empresa en Sonsón. Cabe anotar que Queso Sonsoneño hizo parte de las 34 empresas ganadoras del incentivo Antójate de Antioquia 2018, de un total de 322 que se postularon.